Nunca declares por tu boca que no te puedes levantar Nunca declares no puedo, voy a volver atrás Nunca declares que no, no lo alcanzarás Pues todo lo que digas por tu boca Tiene un poder que nada puede quebrantar Declara vivir lugares de muerte Declara bendición, odia y maldición Declara lo que está escrito en la palabra No importa como se ve en tu condición Declara prosperidad, donde hay pobreza Declara salud en lugar de enfermedad Y todo lo que digas por tu boca No sea negativo, sea una palabra correcta Nunca declares que la triste te ahogará Nunca declares que el problema no se resolverá Nunca declares que no, esa no tienes más Pues todo lo que digas por tu boca Tiene un poder que nada puede quebrantar Declara vivir lugares de muerte Declara bendición, odia y maldición Declara lo que está escrito en la palabra No importa como se ve en tu condición Declara prosperidad, donde hay pobreza Declara salud en lugar de enfermedad Y todo lo que digas por tu boca Y todo lo que digas por tu boca No sea negativo, sea una palabra correcta Una palabra que cambia Y que probó el cielo a tu favor Una palabra que rompa Y que desate tu bendición Declara bendición, odia y maldición Declara fin en lugares de muerte Declara bendición, odia y maldición Declara lo que está escrito en la palabra